Hola amigos, en este video quiero hablarles acerca de este filtro de aire el cual es un filtro de aire tipo cartucho bañado en aceite quiero explicar un poco el mantenimiento y su función como tal y como trabaja bueno, acá en la parte superior tenemos como tal la tapa de filtro o donde podemos encontrar el difusor del aire el que nos canaliza o nos direcciona el aire en sentido de que trabaja el filtro como pueden ver este filtro es de filtración negativa ¿por qué es de filtración negativa? porque el filtro trabaja, succiona el aire por el centro o por el interior del filtro por eso es que vemos acá suciedad y vemos todo lo que recoge lo que lleva al aire y que se pega en las paredes de la tubería del filtro entonces por eso decimos que es de filtración negativa normalmente los filtros que vemos en los coches automotrices y todas las líneas podemos encontrar que los filtros son de filtración positiva o sea que el aire entra por el filtro externamente y sale limpio por el centro del filtro este es al contrario, por eso se llama de filtración negativa bueno, acá en la parte inferior es donde encontramos el cartucho y la base o el tazón donde se aloja el aceite que es el que realmente retiene las partículas de polvo más gruesas como tal aquí podemos encontrar y aquí podemos encontrar el depósito y el filtro bueno, aquí podemos encontrar es un filtro que realmente es de fácil de retirar se puede reutilizar, se puede lavar sin ningún problema y podemos verificarlo muy sencillamente tenemos los sellos como tal, que son en caucho y tenemos una malla interna que es la que realmente retiene el polvo y las suciedades o las partículas que van a entrar al motor como tal acá en la parte inferior del filtro podemos encontrar unos agujeros y una base más alta para que, para que porque aquí en el tazón como tal es donde se aloja aceite aquí debería haber más cantidad de aceite para poder hacer o funcionar el filtro como debe ser como debe operar bueno, acá en el tazón podemos encontrar algo que es el nivel de aceite para saber hasta donde se debe rellenar o donde se debe agregar el aceite si pueden ver, acá hay una marca de aceite o unas marcas y por fuera lo podemos encontrar lo que pasa es que en este sistema ya está muy borrado pero ese sería el nivel del aceite mediante estos agujeros que vemos acá tenemos tres agujeros igual en el filtro los tenemos esos agujeros prácticamente cuando está al nivel correcto del aceite debe coincidir a esta parte llenar hasta acá ¿para qué? porque el aceite, el aire como tal está fluyendo por el centro entonces el aire golpea contra el aceite y se queda retenida las partículas de polvo y el aire filtrado o el aire entre comillas limpio se nos va por estos agujeros y se entraría por todas las mallas como tal y ahí terminaría de hacer la filtración para que el filtro como tal saque el aire entre comillas limpio por estas celdas como tal de malla de filtro o de alambre o de esponja como lo puedan ver estos filtros técnicamente se utilizan mucho en los sistemas en los sistemas de vehículos industriales vehículos agrícolas y todo lo que sea maquinaria más que todo rudamentaria o de operación bajo condiciones de extrema suciedad porque estos filtros los filtros de papel se pueden contaminar muy fácil o se destruyen muy fácilmente por la misma contaminación de polvo entonces como pueden ver estos equipos han trabajado mucho en esas partes donde haya mucha contaminación bueno después de que sale el aire por allí se va por estas partes laterales y ya se va como tal a la conexión que entra al motor y por allí ya entra el aire limpio estos filtros no son de mucho micraje para limpiar impurezas o micras muy pequeñas de polvo o de suciedad entonces no son filtros muy óptimos pero son eficientes para este tipo de terrenos la ventaja de estos filtros es que son filtros que tienen mucho un periodo de vida muy larga ya que si los filtros para reemplazarse tiene que ser de que o se rompan o se dañe la malla interna que para romperlos tiene que ser que o se dañen o por el mismo óxido como pueden ver de que se van oxidando se van partiendo y se va saliendo como tal la malla pero son realmente filtros que duran mucho en el tiempo tienen mucha vida útil solamente es limpieza lavado y lavar el tazón como tal y nuevamente recargarlo con aceite limpio de motor en este caso que es un 15W40 porque es un motor diésel no hay ningún problema y básicamente ese es el mantenimiento que se le haría a este filtro de aire bueno amigos aquí como tal la continuación del video es de que ya he lavado como tal el depósito del filtro y he lavado el filtro como tal con combustible y con un aerolador a presión no hay ningún problema ya que aquí no podemos no averíamos nada no tenemos papel solamente es malla metálica entonces no tenemos ningún problema vuelvo y repito este filtro trabaja del centro del centro sale por acá y acá trabaja sobre lo que es el aceite y el aire filtrado se nos va por esto por la parte de la malla externamente y ya acá saldría hacia la carcasa de filtro donde está la tubería o la entrada al motor como tal con el aire limpio entonces por eso recuerden que este es un filtro de filtración negativa bueno acá en el depósito como les mostraba en el video previamente tenemos una marca de nivel la cual no podíamos evidenciar bien pero si aquí la podemos ver acá vemos la marca como tal donde nos dice que es el nivel máximo permisible de aceite ¿por qué? porque por esos agujeros que podemos ver acá los cuales concuerdan con estos agujeros ¿para qué? para que no haya mucho nivel de aceite y el aceite y el aire sin filtrar golpeé en esta parte del centro donde se alojarían las mayores partículas de suciedad entonces allí se retienen y el aire limpio se nos saldría por los agujeros y es por donde llegaría la toma hacia la parte externa del filtro por donde recuerden que por allí les mostré que fluiría el aire limpio entre comillas limpio y aquí terminaría de hacer la limpieza o la filtración y se direcciona ya hacia la entrada del motor bueno pero aquí también hay que tener una observación clara y es de que si llegamos a pasar el nivel del aceite en este depósito ¿qué va a pasar? de que ese aceite sobrante se nos va a ir dentro del motor y nos puede generar problemas de humos en el motor problemas de que se nos sobre revoluciona el motor porque estamos inyectándole un combustible adicional por la admisión bueno amigos y vamos a terminar rellenando acá como tal en esta parte que es donde se debe agregar el aceite el nivel que les especifique anteriormente entonces vamos a continuar solo por este lado ya que lo que es sobrante se nos va a ingresar por los agujeros que vemos acá en el centro ellos nos van a llenar el depósito lo que es la cantidad interna en el centro del tazón del filtro para no sobrepasar el nivel como les explicaba anteriormente que no se debería de pasar tampoco entonces vamos a aplicarle como tal el aceite para que vean la cantidad que realmente se le está aplicando en este momento entonces vamos aquí con mucho despacio con mucho cuidado de no rebasar los niveles que automáticamente va llenando y se van a dar cuenta de que va a llenar y va a repasar ahí sería el nivel de aceite y si pueden ver el aceite se va adentrando pero va siendo solamente una pequeña cama que es la que realmente va a absorber y va a retener las partículas gruesas o impurezas que entran en el aire sin filtrar y ya como alrededor de lo que rellenamos es lo que retiene el polvo más o las micras más pequeñas y aquí montamos el filtro y vamos a evidenciar de que en el centro se ve la charca o el aceite la pequeña cantidad que hay en el centro y que tiene una holgura como para que el aire fluya a través de la base inferior de este filtro para que pueda pasar el aire sin aceite recuerden sin aceite a la parte ya interna del motor para que no se nos de entre el aceite por la admisión entonces por eso tiene que quedar esa altura allí se debe respetar y bueno amigos aquí voy a terminar de montar como tal el filtro y para terminar como tal este mantenimiento y pueda verificar de que todo queda en orden y no queda ningún problema como es la instalación de este filtro y que todo ha sido muy sencillo sin ningún tipo de problemas montamos acá la tapa superior la ajustamos con esta tuerca mariposa y nos queda listo el mantenimiento como tal del filtro de aire tipo cartucho bañado en aceite espero que les haya gustado el video y que lo puedan compartir le piden me gusta y se puedan suscribir a mi canal para que puedan ver nuevos videos gracias